Voy desde un recuerdo a otro, ¿cuál prestigios de lo que amé? Vuelven, recuerdos de ayer, vuelven a mí, tanta vida que se fue. Cuando la luna flota en el agua, vuelven los años de niñez e ilusión. Cuando en mis sueños regresa el tiempo y huele a leña el viejo fogón. Música Cuando en mis sueños regresa el tiempo, mi madre ríe y baila un danzón. Música 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 Música